condenados por la iglesia es una serie en exclusiva para podimo donde exploraremos las vidas de aquellos que desafiaron los dogmas y creencias de sus épocas enfrentando su ira y condena por sus pensamientos justo la bronca digamos es como más que el uso de un estereotipo es la connotación política del estereotipo que es cuando quien está decidiendo usar un estereotipo lo hace desde un fin propagandístico lo hace desde un buena parte del cine que uno ve donde el ruso es el villano en eeuu pues tiene que ver justamente con la propaganda con la guerra fría no me pasó que los rusos me decían eran súper amables y me han dicho me acuerdo un taxista que me dijo conta cuando vuelvas a tu país que no somos lo que muestran en las películas o sea ellos tienen clara esa percepción que tiene el mundo de ellos a partir de la construcción del cine muchas personas ni siquiera se les se toman el tiempo de meter el criterio sino como ya está dentro ya lo ya lo compran sin haberse dado cuenta uno ve la caricatura de méxico en breaking bad o en cualquier cosa donde ves el filtro sepia la violencia es el fire la de exacto que es el wild west en 1890 o qué sé yo sabes que es una caricatura y es un poquito como el ha que risa un extranjero sí que risa cállate cabrón no dudes en circo o sea como que no permites que alguien más se vaya a reír de esa misma caricatura sólo yo que soy mexicano puedo permitirme reír exactamente es mi caricatura yo puedo darme el lujo de reírme de mi estereotipo pero tú no como eeuu muestra y nos lo creemos nos lo creemos porque hasta en las discusiones políticas se pide uy ojalá tuviéramos un fbi ojalá tuviéramos una dea la construcción de eeuu para el mundo de que sus instituciones de seguridad son infalibles perfectas qué tal mis estimados herejes bienvenidos a herejes el podcast un espacio para conocer y discutir tópicos históricos científicos filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio buenas buenas buen dominguito amigos cómo están yo soy Bobby bienvenidos a este programa está va a estar bonito tenemos invitado que repite un invitado que queremos mucho ahorita pasamos a las presentaciones objetos de tamaño normal les traigo una frin para cuando la nariz está tapada ahí está ok para el supositorio en tu mano no es pero si quieres te lo probamos con no 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 yo creo que está bien así cómo está bebés cómo estás querido alejandro vázquez explico del vasco ya sigue siendo frío por allá verdad te veo haciendo frío y con tu tormenta es la tormenta de santa rosa una tormenta que todos los años cae en la misma fecha y no falla y llueve pero una cantidad así que estamos en el medio de eso ahora no para de llover estoy muy contento cómo voy a estar vamos a hablar de cine que es mi tema favorito en la vida con un ya podemos decir un amigo un amigo personal amigo por carta porque no lo no nos pudimos conocer cuando fui a méxico este él bueno nunca está en méxico básicamente así que no lo pudimos conocer pero lo quiero un montón y lo lo respeto muchísimo como como divulgador la verdad es es un tipo clarísimo y me encanta la verdad sí que estoy contentísimo de que esté acá antes que nada un poquito un par de cosas bueno ya vieron el inicio del episodio condenados ya lleva cinco episodios estrenados exclusivo en podimo va a estar para siempre exclusivo en podimo o sea que si lo quieren escuchar es sólo hay que ir ahí el único contenido que hemos hecho los tres juntos en un estudio 12 personas que fueron condenadas por querer divulgar ciencia conocimiento medicina o por pensar distinto simplemente o por querer ejercer su libertad 12 personas condenadas por las iglesias exclusivo en podimo vamos que si seguimos así va a haber segunda temporada yo creo que los tíos podimos se van a se van a poner entusiasmados y además les quiero contar que para aquellos que no se suscribieron a las membresías en youtube van a tener una razón más porque el 24 de septiembre herejes inicia los tres estos tres sujetos vamos a iniciar un curso de podcasting para las personas que quieran hacer su contenido desde su casa así como lo hacemos nosotros que crean que esto es carísimo e imposible y van a ver que no que si estos tres desastres lo pudieron hacer usted también lo puede hacer y se los vamos a ir enseñando con nueve clases tres cada uno y al final vamos a examinar sus contenidos todo va a ser un tier exclusivo en las membresías de youtube así que lo pueden ir investigando curso de podcasting la primera edición se inicia el 24 de septiembre así que con todos esos anuncios seguí adelante roberta claro que sí pasemos con nuestro queridísimo corsario que se me olvidó tu presentación el malasaña de este madrid llamado hermoso hermoso porque es un descontrol parece pintarrajeado por fuera pero por dentro es carísimo es el malasaña directo qué pedo buenas tardes buenos días no sé en dónde estén ahorita si están en argentina pues ya casi que buenas noches no 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 es en madrid buenas noches buenas noches en madrid este muy contento wey de de llegar a estos temas siempre el impacto del arte en la sociedad y como de forma un poco las la la realidad que tenemos me parece que es un tema interesante y más con el personajeazo que viene hoy a platicar con nosotros y este tanto tanto impacto me ha generado esto este tema como a ustedes debería de impactar el merch que vende herejes en chunchos punto mx como esa sudadera que vean cómo le luce mira nada más su musculoso cuerpo si hasta se ve mamado es cierto wey si es cierto mamado y bueno pues pues este no voy a retrasarte más en la presentación por favor boby vamos para allá vamos a presentar a nuestro invitado paso del día de hoy nuestro amigo personal de nuestros analistas de cine favoritos para mí es la 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 voz de la razón entre tantas críticas pendejas y apoyo sin sentido a proyectos que no lo deberían de tener nuestro querido amigo javier ibarreche queridos como están todo muy bien o que la sudadera de vasco dice sacerdote al advisory este juré que traía una que acabaron es el marketing que ya ni siquiera pensé trae el sticker de parental advisory que ya solamente pensé trae una sudadera de hip hop eso cuando perfectamente puede ser de rock de todavía antes cuando puede ser de cualquier cosa pero sí este feliz de estar acá me le le decía a boby hace poquito que me lo encontré ahí en el show de los leyendas en el en el posterior que que hermoso que diversión y que soy grandes empeños yo te felicité mucho este lo hiciste muy bien fue fue una fue un caos ese escenario pero pues eso se esperaba de ese show y fue un caos muy bonito este pero sí que le decía a boby que soy soy ávido escucha de los herejes desde digo vine de invitado hace como un año más o menos también hablamos de temas que tienen que ver con religión y con cine pero pues como buen o sea como buen mortal que soy pues me mama el chisme entonces cuando sacaron su episodio del tema fue cuando de repente yo dije como que qué ruido están haciendo estos cabrones y me metí a escucharlo y lo escuché tres veces y de ahí domingo religiosamente herejes entonces sí un placer estar de regreso por acá muchas gracias amigo muchas gracias que bien que bien entonces querido vasco de que vamos a hablar hoy por favor platícanos bueno yo creo que es un tema que va a ser difícil que la gente no se sienta identificada les voy a poner un poquito de contexto para los que yo tengo 42 años eh nací en el 81 empecé a consumir contenido eh a principio de los 90 de cines de televisión y eso y eran muchas cosas de los 80 y de lo que iba saliendo y para nosotros cuando que recibimos el contenido norteamericano por permanencia mucho más en esa época que ahora todavía el villano era ruso el villano era siempre ruso y el ruso era un sujeto que tenía que darte miedo era un sujeto gigantesco distinto era casi un extraterrestre que te daba miedo de repente como un androide no iván drago es el mejor ejemplo yo me acuerdo mucho de schwarzenegger en infierno rojo también un monstruo así gigante que te da pavor se acabaron los se cayó el muro de berlín se acabó rusia vino la perestroika y de repente los rusos se convirtieron en árabes entonces para los que nacieron 10 años después los villanos eran árabes dejaron de ser rusos de repente eran los mismos villanos hacían las mismas maldades pero su etnia había cambiado para los que tienen la edad de mi papá 70 años o cosas así eran los indios en el oeste que daban mucho miedo y que sólo eran malos sin embargo para los que nacimos con este las películas más introspectivas del western el indio es una persona sabia y pensable estoy diciendo indio ex profeso porque así se hablaba en las películas no de cowboys versus indios sé que son los habitantes originarios y todo pero en particular los apalaches los apaches los pieles rock todos esos eran pasaron de ser sanguinarios que no tenían corazón y que sólo querían secuestrar mujeres y robar los pelos de los hombres a ser pensado y entonces todo eso a uno lo lleva a pensar que el cine nos hace creer cosas que van más allá del cine y pasa con la literatura y pasa con la televisión pero en particular el cine por esa cosa que tiene común y popular y globalizante nos construye realidades y nosotros a veces nos creemos que lo que vimos en las películas es la realidad yo ahora les voy a contar más adelante lo que a mí me pasaba con méxico a partir del cine pero se los quiero contar más adelante antes que llegaste y dijiste no mames que no es sepia qué pedo no es sepia ese es mi único mi única bronca con breaking bath que por lo demás considero una serie perfecta es que cuando se van a méxico o sea todo además de que el filtro es sepia y tienes ahí aún afroamericano slash italiano de ascendencia que está interpretando un chileno que dice por favor las metanfetamides es español ese filtro dices bueno esto no es méxico claramente pero excelente trabajo todo lo demás bien específicamente de esa escena ustedes tres son de un país que ha recibido ha sufrido mucho eso o que le ha tocado eso pero yo antes de que entremos en la parte de méxico yo quiero preguntarte javi para arrancar y después que dirán los chicos vos ahora sos una persona que está viajando mucho que conoce muchas culturas que va interactuando con muchas personas diferentes y que además consume mucho contenido de manera crítica pero antes de eso fuiste un adolescente fuiste un pibe de 15 años que miraba pero qué mundo te creó el cine que después te diste cuenta que era una ficción o que era parcialmente una ficción con qué sociedad con qué cultura te tiene que haber pasado seguramente creo que a mí me tocó un poquito más el periodo de justamente de generalizándolos en una sola categoría árabes como villanos que no me ha tocado digamos directamente desmentirlo en el sentido de que he ido a un país árabe a ver cómo es la realidad pero ahora sí que cualquier persona con criterio puede saber que lo que ves en una película es una vez una visión muy acotada de lo que eso te está mostrando pero me tocó sobre todo este periodo porque a mí vi por ahí un un video ensayo hace ya tiempo que hablaba de del cine de hollywood como respuesta cultural a eventos puntuales de eeuu y buena parte del cine de superhéroes sobre todo de la primera mitad de digamos de los dos miles o sea del 2000 al 2010 más o menos era una respuesta cultural inmediata al 11 de septiembre claro entonces claro buena parte de las películas que tú ves del 2001 para adelante el villano suele ser un extranjero puntualmente de algún país árabe o del medio oriente y que además de repente inventan países para propósito de las películas como para no meterse en un pedo político pero le ponen este silaba 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 stan y con eso ya como que se convierte en un este sabes para no decir un país en específico pero los visten de la misma forma como estereotípica que tenemos asociado con un país con un país árabe y durante un buen rato esta fue la narrativa me llama mucho la atención sobre todo el caso de dos películas que me tocó ver así como a años de distancia que fueron iron man y iron man 3 que la primera película de iron man que fue la que echó a andar el gran universo cinematográfico de marvel que a la fecha sigue sacando productos esa primera película tiene como villano a si un güey miembro de la empresa de tony stark pero estaba haciendo negocios con los terroristas del medio oriente estaba haciendo negocios con alguien de irak o de irán o de qué sé yo y este porque es igual una cosa genérica y luego en iron man 3 el villano que supuestamente es el mandarín que es otra caricatura de otro país resulta que no resulta que era un actor y que el verdadero villano era un gringo que estaba tratando de sabotear a tony stark desde una empresa o sea como que la narrativa de pronto cambió y ahorita más que la nacionalidad es la corporación la que dibuja como villano irónicamente quien nos produce esta película es una corporación igual de grande pero igual de igual de así como así como en de boys tienes a jeff besos o sea ese dinero está produciendo una gran crítica a la sociedad griega pero creo que puntualmente a mí el tema de los árabes medio oriente y demás fue el que a mí me tocó creciendo más allá de lo que vi de muchos cine ochentero noventero donde también había una imagen puntual de rusia que que también era una caricatura no es el caso de iván drago o el que mencionaba su rita de red hit de arnold scharsenegger es es claro ejemplo de una visión estereotípica del villano de aquella época sí totalmente y lo que decís no lo había pensado pero lo que decís del mandarín es súper interesante a efectos de este tema porque construyen un villano pensando en estas cosas ya te dicen le vamos a poner todo esto y era un actor o sea la propia película te habla de eso para mí esa película ha sido muy criticada a mí me gusta mucho por el personaje del mandarín y por lo que hacen con romper ese ese personaje envejece bien iron man 3 yo cuando la vi creo que fue como ah pero viéndolo ahorita como a años de distancia es como está bien interesante el giro que le dan a la construcción de un villano para fines mediáticos no sé si ocurre en todo en todos los artes pero en todas las artes pero en el cine como en siento yo que también al momento de construir una canción tienes un tiempo limitado para explicar algo y no claro entonces las películas a menudo simplifican la complejidad de las relaciones humanas y los dilemas morales para crear narrativas más accesibles y emocionantes creo que esa parte del de construir la historia en muy poco tiempo nos ha llevado a pues a simplificar todo esto de lo que estamos hablando no por ejemplo me acordé ahorita que estaban hablando de en rambo cada película el el pinche malo pues tiene que ver con el momento específico totalmente no ahí está el malo del vietcong no del pinche bata y esperando atrás de una planta para matarte con una trampa de caca con bambús y afilados y así entonces este y me parece que se lo exporta muy bien a rocky no estamos hablando a iván drago y entonces esta parte siento que es un poco el querer contarte la historia rápido y fácil para que entre a tu cabeza de alguien que ya en tu cabeza existe existe como un enemigo natural oye una pequeña una pequeño paréntesis y como ese enemigo natural de repente hacen pivotes a 90 grados de la nada y rápido te interrumpo por por rambo rambo 3 en donde es la guerra soviética afganistán el ayuda a los talibanes los talibanes son los buenos en rambo 3 sí exactamente porque eran los socios de eeuu en ese momento y rambo tiene mucho que ver con con la construcción de ideológica porque es verdad dale lo que vos decís es absolutamente real en la utilización de estereotipos facilita el contar la historia ahora lo interesante es el estereotipo que se elige porque porque van cambiando va más allá del relato que querés contar sino de una meta historia de quién elige y cómo se construyen esos estereotipos porque si no serían siempre los mismos o serían aliens o sería una identidad inventada claro o nazis que ya desaparecieron pero no todavía siento que siguen saliendo es por ejemplo si su estoy acordando todavía cada tanto vuelve a salir una película de donde los nazis son los malos malísimos así sí claro bueno esa construcción le van cambiando la posición y vas a decir algo javi me parece si hay una es que ahorita que decían de los estereotipos o sea a nivel narrativo tienen su su valor hay una teórica del teatro llamada am bogart que que de hecho recién acaba de estar en méxico porque por ahí una maestra mía subió una foto con ella ya en la unam este que ya en en uno de sus varios libros sobre teoría del teatro hablaba justamente de los estereotipos y de la utilidad que tiene para la construcción de una historia porque de pronto el estereotipo digamos yo voy a mostrarte un personaje del que tú ya tienes una idea antes incluso de haber visto mi obra entonces ya desde ahí como un vínculo como que ya hay un conocimiento común que te permite decir claro ya ubico este personaje ya sé qué valores predica ya sé hacia qué lado de la balanza se inclinen cuanto bien y mal o sea como que hay una hay una facilidad de adentrarte una historia desde el estereotipo pasa un poco con las caricaturas que uno ve cuando es niño los personajes no suelen ser complejos son bastante más cuadrados son estereotípicos porque es más fácil vincularte desde ahí la parte crítica la parte compleja viene después justo la bronca digamos es como más que el uso de un estereotipo es la quien está decidiendo usar un estereotipo lo hace desde un fin propagandístico lo hace desde un o sea buena parte del cine que uno ve donde el ruso es el villano en eeuu pues tiene que ver justamente con la propaganda y con la guerra fría no el mejor ejemplo me parece rocky 4 donde iván es un robot de dos metros que lo tiene el servicio militar entrenando con máquinas de alta tecnología para que es el malo malísimo no o sea no tiene pero por otro lado los anabólicos claro pero por otro lado me acuerdo el año pasado estuve en en berlín fui a un museo de un museo del cine o no sé qué una de tantas cosas que hay este pues no sé berlín de repente teniendo en una en una pared tenían como la película que había sido más taquillera o más popular en cada año del siglo pasado pero había ahora sí que había un bloque de la historia donde dividían en la película más popular del este y la película más popular del oeste porque claro un rato donde no era la película más popular de alemania sino alemania oriental alemania occidental y en alemania oriental la parte comunista resulta que hubo par de años donde la película más popular era una tirada de westerns alemanes que o sea no western americano sino unos westerns que se grababan por allá donde los protagonistas eran justamente los indios y los villanos eran los vaqueros yankees ok o sea sí como que la narrativa de ese lado era western esto que sería el frankfurter western frankfurter western sí pero el comida seca western no sé que este está interesante no se come en alemania no se come chido pero la construcción ocurre yo sabía que también en la unión soviética los villanos eran capitalistas horribles capitalistas claro claro entonces justamente este espíritu de expansión americana del vaquero que está como conquistando territorio pues tenía sentido que el héroe fuera justamente el indio irónicamente un indio interpretado por un actor alemán blanco pintado de café o sea digo tiene unas capas y de complejidad histórica esas películas pero es muy interesante ver como el el claro de ese lado del muro pues la narrativa es la opuesta y no deja de ser también un estereotipo o sea un estereotipo de lo que es un gringo de lo que es un vaquero pero es estereotipo a final de cuentas bueno lo dolf luldre no el es sueco no es ni siquiera ruso o sea construyeron los yanquis dijeron cómo conseguimos el ruso que más miedo da y encontraron un sueco porque era grandote rubio perfecto o sea no a eso a eso eso me parece que es muy potente desde el lado de javier decía cualquiera que tenga un poco de criterio va a saber que las películas son sólo películas y es verdad pero sin embargo siento que esa construcción se hace para el que no tiene criterio y te aseguro que hay millones de norteamericanos como había millones de soviéticos que si creen que ese estereotipo es una realidad y se extiende al al 100% de la población no entonces tienen éxito y que uno no sabe cuando no tiene criterio también o sea cuando uno lo digo incluso en caso propio no yo no sé cuando no tengo el criterio para discernir algo porque nada más me traga el cuento no y además la forma en la que te lo venden porque a ver en rocky estamos hablando de drago ahorita de rusia en la forma en la que te lo venden es muy obvia no dices ay no mames desde el principio que choca los puños el puño que se cae es el de la urs ni siquiera se espera nada que empiece la película pero hay otras que no se venden tan fácil no hay otras que están muy escondidas y también estadía esta esta narrativa de el bueno y el malo el blanco y el negro que nos lleva en algunos puntos a niveles sectarios puede empezar desde aquí entonces el la forma en la que te lo venden me parece que a veces podría justificar el hecho de que hay a muchas personas ni siquiera se les se toman el tiempo de meter el criterio sino como ya está dentro ya lo ya lo compran sin haberse dado cuenta por ejemplo el sepia de méxico hay mucha raza que ni siquiera se da cuenta que está y que hay un pinche filtro ahí pero en el simple hecho de verlo o sea al chile tú ves la parte de méxico en una en una película que pone a méxico sepia y ya te deprime güey si te da más de verlo güey y puede ser que mucha gente diga no mames ni siquiera me he dado cuenta que estaba en sepia o sea cómo llegaba a deprimirme sin un diálogo güey como ya hay una conexión donde ya lo ves y ya sabes que es méxico así es exacto sí 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 que ibas a decir me iba a ir para otro lado perdón no quedémonos un segundo en lo del sepia que me interesa a mí por ejemplo a mí me ha pasado en un montón de circunstancias tuve la suerte de ir a rusia en 2018 obviamente ya unos tenía 30 y pico años ya sabía que las películas son películas pero me pasó creo que lo he contado alguna vez varios rusos o sea rusia hizo el mundial 2018 para abrirse al mundo para mostrar que era otra cosa como le salió mal le hizo la guerra ucrania no dijo no me van a querer me van a temer dijo putín pero un momento de la historia del mundo en el que putín quiso que el mundo lo quiera ese fue el mundial 2018 y me pasó que los rusos me decían eran súper amables y te y me han dicho me acuerdo un taxista que me dijo conta cuando vuelvas a tu país que no somos lo que muestran en las películas o sea ellos tienen clara esa esa percepción que tiene el mundo de ellos a partir de la construcción del cine quizás no tienen tan clara la percepción que ellos tienen de los de eeuu a partir de la percepción del cine soviético pero si tienen claro cómo los ve el resto del mundo por esas películas y eso lo ato a que ahora que estuve en ciudad juárez con salvando las distancias me pasó algo parecido las personas de juárez tiene muy claro la construcción que se ha hecho en parte basada en realidad pero en parte basada en exageraciones de muchas ficciones sobre ciudad juárez es decir un momento puntual de la historia de juárez que fue el más crítico se ha extendido a de eternum al pasado y al futuro como si eso fuera lo único no juárez siempre fue eso y siempre va a ser eso incluso para mexicanos a mí me pasó que si mucho mexicano me decía tenés cuidado cuando vayas a juárez exactamente y entonces yo tenía esa construcción mental de juárez por ejemplo de la serie de cuarón el puente o sea para ponerlo en términos de o de las miles de películas en las cuales de sicario del abogado de la mafia de un montón de oliver stone que pasan de eeuu del paso a juárez y se pone sepia y cualquier bar en el que entres hay un montón de hombres con sombrero que te miran mal porque eso será claro y de la mujer maltratada y de que nunca el sol cuando da el sol es un sol que te quema y que estás horrible y que te morís de sed y cuando se hace de noche todas las calles se vuelven peligrosas y yo a mí me pasó lo del sol si es tantito cierto pero a mí me pasó a mí me pasó ir es que los estereotipos están basados en realidades parciales volviendo al tema pero me tocó tener que ir para contradecir en mí mismo esa realidad y ver que juárez no era eso y me pasó lo mismo en rusia cuando yo organizo el viaje a rusia la idea con mi mujer y mis hijos es que ellos se fueran a otro país y yo me quedaba solo y nos dimos cuenta que era maravilloso Moscú y que era una estupidez lo que habíamos pensado y ya éramos grandes y todo pero esa realidad de dónde la tenés de lo que viste en los contenidos no sé yo quiero saber bob y ale bueno y javier por supuesto que les pasa a ustedes con todas esas construcciones que ha hecho hollywood de méxico y y por qué creen que se hizo eso pero fíjate antes antes de que entremos en eso hay algún punto que quiero decir del del esto que estás diciendo de juárez me parece particularmente interesante ahora va a decir a mí sí me pareció una mierda aparte se come riquísimo pero el el punto es el tiempo el tiempo en el que se te vende esta idea siento que juárez en muy poco tiempo vendieron algo muy fuerte de juárez porque por ejemplo hoy en día hoy en día guanajuato sigue siendo vendido como la gran el gran estado de la educación la gran autónoma de guanajuato el lugar de turismo y discúlpame pero guanajuato hoy en día es más peligroso que una zona de guerra o sea y pero no han no se logra o no lo han o no lo han vendido así y esto me lleva a la realidad puede ser mucho más cruel y también se puede jugar a la inversa pero es que sobre ese punto cuántos medios tenemos cuántas películas o series existen sobre guanajuato y la violencia y claro que no existe no existe ese estereotipo no hay no hay nada más porque aparte hay dos cosas que es con ciudad juárez ha habido ha habido incluso par de películas mexicanas que hablaron puntualmente de ese periodo violento en la historia de ciudad juárez y como estás hablando de la frontera o sea y no ni siquiera solamente una ciudad del norte es frontera sabes o sea como que pegadito y hay una ciudad gringa entonces es muy común era una ciudad partida a la mitad o sea el centro está dividido por la frontera está cabrón claro y eso es lo que o sea yo me acuerdo cuando fui a juárez el año pasado también que me explicaban esta esta avenida que solía ser como una suerte de las vegas de ese lado del de ese lado de eeuu que como está hay gente del paso que pues tienen que esperarse a tener 21 años para beber pues era muy fácil brincarse a ciudad juárez y agarrar el pedo a los 18 claro o antes incluso y era una calle súper concurrida y luces de neón y que de verdad era como el strip de las vegas pero en el norte en el desierto que diga las vegas también está en un desierto no pero como que era era una actividad digamos de fiesta y actividad nocturna muy muy viva que después cuando viene este periodo violento se acaba yo no tenía idea y fui el año pasado por primera vez a ciudad juárez y fue ahí que me enteré que existió este rato donde o sea hay un bar en el que según sinatra alguna vez fue ahí agarrar el pedo que según marilyn monro fue a celebrar un divorcio cuando o sea como que había una bola de una bola de leyendas de lo que solía ocurrir en ciudad juárez años antes de que tuviera este periodo violento entonces si la lo que hollywood te vende creo que tiene que ver no solamente con no solamente con que nos vendieron en muy poco tiempo un periodo de ciudad juárez particularmente violento sino también la frecuencia con la que consumimos ese mismo contenido si cada película que vemos que ocurre en la frontera atiende un pedo violento en ciudad juárez pues después de ver o sea ves a lo mejor 50 películas en el año y de esas 20 tenían que ver con el tema pues llega un punto que te empiezas a o sea como condicionamiento psicológico donde no te das cuenta en qué momento ya te tragaste esa idea no o sea me acuerdo mark maron tenía este tiene este chiste donde como que criticando un poco a los fans del mundo de los superhéroes pero decía si hay gente que es así de fan de la religión porque leyeron un libro un montón de veces imagínate los fans de los cómics que leen 40 issues cada semana o sea y que no han parado de leer material dicen qué diferencia hay a nivel iconografía entre iron man y jesucristo o sea al final es una figura que la gente pone en su pared y que idolatra y que hay quienes todavía creen que va a regresar y que qué sé yo o sea este había como una bola de similitudes que ponía y tiene que ver también con la frecuencia con la que consumimos este contenido entonces aparece de a poquito pero de un chingo de películas me termino convenciendo y no me doy cuenta y esa parte que dice vasco que siempre hay un pedazo de realidad que también también te engancha güey por ejemplo una de las sentencias más importantes la de campo algodonero que fue en 2001 que se dio en juárez de las tres mujeres que aparecieron muertas en el campo algodonero eso fue un impacto jurídico social de noticia de películas de un movimiento hacia los feminicidios o sea es el punto de partida de algo muy muy fuerte en méxico y creo que también le jugó un papel bien cabrón pero si este si definitivamente esa parte que dices de que está de la constante no el se va a vender esto 30 mil veces posible y como mexicano cuando ves ese estereotipo yo no argentina es tan desconocido que no hay ni estereotipo hay estereotipo de los argentinos pero no es del cine no es esa parte es de que somos mamó eso se fue construyendo nos lo ganamos a pulso ese distinto pero digo desde cuando te toca como mexicano ver una película en la que se muestra méxico así no porque quizás en los últimos años que hay como otra cosa más es diferente se ha matizado pero en los 80 90 cuando te tocaba méxico era blanco y negro era tipo cruzaban la frontera y ya estaban en peligro era la muerte no había ley o sea para el americano cruzas a méxico y no hay ley y todo eso como mexicano siendo un poco de verdad en eso como mexicano decís hay un poco de verdad o te jode que te pasa sabes que o sea yo creo que nosotros podemos como mexicanos ver la caricaturización y la sobre exageración de esos elementos y lo tomamos como lo que es creo que el shock más grande lo tenemos y javier y durán lo confirmarán o lo negarán creo que el shock más grande que llegas a tener es cuando conoces a alguien que cree en al 100% en esa construcción no o sea por ejemplo mi hermana mi hermana alguna vez estaba fue fue de viaje de trabajo a madrid justamente y llegó a la oficina y haciéndole la plática a sus compañeras de trabajo les preguntó ay cómo viene con una no yo muy estresada y ella no pues por qué no y esta chica de madrid le dijo bueno igual y tú no sabes por qué eres de méxico pero pues en esta ciudad tan grande mi hermana ha sido de ciudad de méxico si hay sino no sé si alguien está escuchando aquí desde madrid pero yo con una de las razones por las que estoy acá ahorita es precisamente porque quería estar en una ciudad más pequeña que la ciudad de méxico es parte del por qué no estoy en méxico en este momento porque quería tranquilidad y y eso es lo que decía creo que ese es para mí el shock más grande cuando conoces a alguien que cree en esa narrativa sí y creo que pasa un poquito que bajo esta misma lógica que uno ve la caricatura de méxico en breaking bad o en cualquier cosa donde ves el filtro sepia la violencia es el fire la de exacto que es el wild west en 1890 o qué sé yo y uno como mexicano lo ves y sabes que no es al cien por ciento real sabes que está medio inspirado en algo que puede que sea real pero que no es al cien por ciento real sabes que es una caricatura y es un poquito como el que risa un extranjero sí que risa cállate cabrón no dudes en circo o sea como que no permites que alguien más se vaya a reír de esa misma caricatura porque sólo yo que soy mexicano puedo permitirme reír exactamente es mi caricatura yo puedo darme el lujo de reírme de mi estereotipo pero tú no me da un poco esa sensación creo yo este creo que pasa un poco eso cuando alguien se ríe como como que justo tienes la inquietud de que alguien vaya a creer que ese es el cien por ciento la la realidad yo durante un rato estuve por ejemplo peleado con la idea porque creo que pasa un poco con el cine como con la comida donde lo que nosotros tenemos por comida de otros países a veces es la versión que eeuu nos vendió de esa comida claro nos vendieron una versión de la comida italiana nos venden una versión de lo que es la comida japonesa nos han le han vendido al mundo también una versión de lo que es la comida mexicana entonces yo recuerdo alguna vez estando en este estado en inglaterra hablando con una australiana que ella estaba convencida de que los tacos eran los de tortilla dura en forma así como de u y entonces yo me di a la tarde no 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 es que eso en méxico no te vas a encontrar un solo taco que vendan que tenga esa forma la tortilla es blanda y viene como de otra cualidad pero luego me pongo a pensar es como a ver ese taco fue creación de mexicanos viviendo en eeuu donde pues ese era como el ingrediente que utilizaron y son tan mexicanos como uno que nació en méxico o sea al final ya hay una nueva identidad méxico americana que tiene otra gastronomía y que tiene otro lenguaje una mezcla de ambos mundos y que pues es igual de válido que exista como el mío o sea si yo le pongo salsa valentina a mi pizza y le pongo aguacate a mi sushi pues francamente que hagan tacos con queso cheddar me vale un poco verga no o sea como que eso ya como que siento que pero de nuevo ahí es como ya una un siguiente nivel en la adopción de la complejidad de una de una cultura en el primer nivel está la garigatura color sepia claro totalmente definitivamente te iba así para ah perdón mande no lo que me pasa con con este tipo de cosas es que este a mí me impacta mucho la verdad dentro del discurso a ver a ver desarrolla porque si por ejemplo si me venden a mí a méxico como en en este de nombre en llamas wey tú sabes que hay un méxico así wey tú sabes que si existe ese méxico wey eso a mí me manda a la chingada o sea cuando cuando te dejan ver esa pequeña parte de méxico que obviamente no es el común denominador de nuestro país pero existe y existe y ocurre bastante esta esta parte de el tiempo que hubo del mismo méxico creando cine tomando las partes más endebles de la sociedad por ejemplo amores perros wey donde te muestra un méxico que es que existe wey que no es el que si vienes a méxico es muy probable que no lo veas wey es muy probable que no lo veas pero que tú como mexicano dices wey eso en verdad pasa a mí me me desarma wey me desarma ante el ante ante quien está criticando a méxico porque es más complicado enseñarle el méxico más cotidiano el el vaya para entender el méxico cotidiano tienes que venir a méxico por eso la raza que viene a méxico se enamora de ese méxico cotidiano habla por otros no bueno excepción de vasco se enamora de ese méxico cotidiano pero es cuestión de que sólo te pase una vez esa historia wey para que digas wow si si existe ese ese esa madre que claro transmitirnos wey no entiendo tu punto entiendo tu punto pero también hay dos cosas que que para tomar hombre en llamas en particular no sé es verdad que existe ese méxico pero también es verdad que esa situación que ocurre en esa película puede ocurrir en 60 países totalmente por ejemplo en brasil ahora me ahora quiero ir un segundo a lo de brasil pero también hombre en llamas el villano es un puertorriqueño norteamericano no es un mexicano que es marc anthony y ese papel se lo habían ofrecido a ricardo darín lo cuenta siempre ricardo darín que es argentino entonces para vos como mexicano esa es una película que muestra una realidad de méxico para hollywood es latinoamericano sin distintos violentes entonces entonces lo mismo de ghost ring wey no importa eres café ya encajaste entonces entonces si bien es verdad el problema de esa construcción de ese de ese diálogo con el cual interactúa el público que es esto es latinoamérica es que te lo muestran como si solo fuera eso y ahí está el problema y como si solo ocurriera ahí y no les no no hay una que no tienen por qué tenerla el problema está en el pensamiento crítico del espectador que tiene que construirlo a partir de otras cosas porque ellos hacen un negocio pero brasil para ir a lo contrapuesto sé que javi estuvo hace poquito en río de janeiro estuvo como media hora más o menos lo vi más en el avión que pero estuvo fueron más horas de vuelo que de estar ahí pero si ahí estuve en río de janeiro vi de lejos al cristo ahí de ti ya bueno brasil hasta que salieron en a mediados de los 90 prins fines de los 90 carandirú por ejemplo o este ciudad de dios o alguna película más que mostró la violencia de río de janeiro para la construcción de los estereotipos era la fiesta permanente las mujeres hermosas con poca ropa la música divina y eligiendo entre dónde te ponen el hombre en llamas es el hombre en llamas le toca a méxico la fiesta le toca a brasil y es tan falsa y tan real una cosa como la otra porque el brasilero tiene miles de esas historias y recién ahora empiezan a aparecer pero la construcción del estereotipo el que barrio de janeiro es lo que espera ver es fiesta permanente y alegría exacto y voleibol playero claro y y no y el que va a ciudad de méxico solo por la construcción del cine espera ver lo otro y la realidad y que hay de los 12 los dos y si miras las estadísticas probablemente hay más violencia en brasil que en méxico pero a brasil le tocó el estereotipo fiesta eso es muy potente pero también te juega del otro lado no o sea el hecho de que a méxico si tú le preguntas a cualquier europeo a que haya venido a méxico en un porcentaje muy alto te va a decir que es un que le encantó el país que se la pasó de huevos que se divirtió un chingo y que y la y la mayoría dice este no es como lo pintan güey pero se repite mucho entonces entonces esta parte de que lo vendan de una manera tan cruda y tan tan mala tan todo lo tal estereotipo este que estamos hablando creo que le da mucha fuerza a la gente que realmente lo conoce por eso por el impacto al final en el extranjero en general de méxico no es que es peligroso güey está bien pero el que lo conoce y porque claro porque yo me refiero a ese sector pero el que no lo conoce el que no lo conoce cree que nos recargamos en nopales güey exactamente y eso son la inmensa mayoría son los que no tienen la oportunidad claro porque aparte si es cierto que un comentario muy común y puede ser perfectamente bien intencionado de un europeo que viaja a méxico es me dijeron que era peligrosísimo pero no en la ciudad de méxico yo salí y poca madre y es como bueno también o sea tuviste suerte no o sea como que uno como mexicano de repente es un y salí solo a las tres de la mañana y es como que es un milagro que no te haya pasado nada pero si está muy cagado que o sea claro tienen una idea de lo que es méxico porque o sea uno como mexicano sabe que no es lo mismo ciudad de méxico que una ciudad del norte que una ciudad del sur que una ciudad de la costa que o sea hay matices incluso dentro del mismo país pero como no son matices que le hemos vendido al mundo a través del cine porque existe una idea de lo que es méxico y a veces es méxico y latinoamérica todo en una misma casilla como bien decía ahorita el vasco tienen una idea de que es peligroso desolado y cuando llegan y ven una zona de mayor poder adquisitivo en la ciudad de méxico que una zona fresa donde edificios altos y como que se ve un nivel de vida más este más caro y como o sea una ciudad como medio agringada pero medio europea pues la gente se saca de pedo porque jamás se ha vendido esa versión de méxico al extranjero y creo que tiene que ver un poco con volviendo un poco al tema de hollywood la mayor virtud que ha tenido como potencia eeuu creo yo no son realmente superiores en ningún rubro con el ningún otro país de la humanidad salvo con creo yo el marketing o sea no son mejores peleando no son mejores cocinando no son mejores corriendo no son mejores o sea hay una bola de disciplinas en las que podríamos alegar que no son realmente los mejores pero de hecho tuvieron que inventar sus deportes para ser mejores en un deporte o sea son mejores en los deportes que son y en esos deportes son campeones mundiales y justamente o sea el béisbol son puros latinos no los que juegan béisbol cabrón en eeuu en americano puros afroamericanos los que son entonces creo que es un poco ese como aparato de venta o sea la cosa uno incluso sin haber pisado nunca eeuu tienes una idea de lo que es los ángeles y una idea de lo que es nueva york y una idea de lo que es texas y una idea de lo que es minnesota o sea tienes como ideas aunque estereotípicas pero más o menos precisas de lo que es cada ciudad ni siquiera el país completo tienes una identidad diferente por ciudad en un país que no has conocido y en cambio el resto del continente entero te lo encajan en un solo país así o sea y tiene que ver con que eeuu ha procurado vender películas que dibujan como es nueva york y todos hemos visto 30 sitcoms que ocurren en nueva york entonces ya conocemos calles hemos visto monumentos hay bares que o sea hay como una bola de cosas que ya sabemos de una ciudad que ni siquiera hemos pisado porque nos la han vendido cabrón desde la complejidad porque hay una comedia como hay una historia de asesinato como hay una historia de amor como hay todo hemos visto todas las historias en el mismo perro edificio hasta los juegos de vídeo o sea nueva york sale bonito hasta en tiempos del oeste de hecho todos de traje a la verga de hecho voy a nombrar una serie que a ibarreche no le gusta pero permitime un segundo que es seinfeld en la cual en la cual hay un episodio en el que kramer ve desilusionados a los turistas porque ya no hay carteristas y entonces él empieza a simular carteristas para el turismo para que estén satisfechos de su viaje a nueva york empieza a simular robos que no están pasando porque ya le tocó la época de giuliani en la cual la ciudad es menos peligrosa y él para dejar satisfechos a los o sea juegan en la brillantez de seinfeld juegan justamente con esto y me hiciste pensar en algo javi que nunca lo había pensado es que los norteamericanos hasta construyen estereotipos de ellos mismos y todas las películas de terror que ocurren en los apalaches en la zona del centro donde te los muestran ignorantes tipo en louisiana en kentucky o sea hay los que no conocemos esos lugares pensamos que en esas zonas de eeuu sólo cogen entre primos y están de forma y si te quedas parado en la ruta te van a venir a matar y probablemente es una mentira absoluta como una exageración absoluta pero hasta para ellos nos han hecho nueva york hermoso los ángeles un poco peligroso pero lindo no vayas al centro porque al centro está feo no en texas a menos que seas como muy partidario de sus ideas tampoco vayas porque todo el mundo trae sombrero y pistola y es que o sea si que eso o sea te digo creo que tiene que ver como un poco con el factor de venta y yo me quedé pensando en lo que me preguntabas un poco al principio que si hay algún algún lugar que he logrado yo como desmentir directamente la versión que me vendieron de ese lugar en hollywood creo que me pasó un poquito con entiendas en una gran categoría europa del este que creo que es también como una zona que ha sido también caricaturizada ni siquiera tanto atendida o sea no la ha atendido hollywood como si ha atendido con más frecuencia a méxico pero digamos pienso como en dos ejemplos puntuales de la caricatura que me han vendido de europa del este pienso por un lado lo que pasa en la película de euro viaje la de euro trip o euro viaje censurado que de repente cuando se pierden en su viaje estos personajes en europa del este no tienen dinero y resulta que con el poquito dinero que tienen son millonarios en este lugar no y que de pronto uno le da 25 centavos de propina al mesero y el mesero renuncio voy a abrir mi propio hotel y se va con su moneda bien feliz es una cosa muy divertida que claramente está hecha desde la caricatura de tan devaluada está su moneda que para esto les alcanza y la otra versión digamos que he visto en general de europa del este esta me llama mucho la atención porque ni siquiera es real en ningún sentido que es la de avengers la era de ultrón donde el gran cataclismo que ocurre al final con ultrón ocurre en un país que no existe que se llama sokovia que inventa marvel para propósito de tener un pedo en europa del este porque es un necesito un país que esté jodido pero no me quiero meter con latinoamérica tampoco me quiero meter con el medio oriente voy a inventar un país que es como estereotípicamente europa del este donde ultrón invade con sus robots y ahí ocurre el pedo y un que venden de este lugar obviamente está nublado no todo el perro tiempo es medio gris el lugar la gente se viste como con ropa que le queda medio grande porque pues hay algo de hambruna no hay como un suéter que se está deshilachando este o sea te venden una caricatura como de un nivel de pobreza de este país a lo mejor fue próspero pero como fue parte de la unión soviética eso lo jodió que se yo esas son como las caricaturas que nos venden de europa del este hace unos meses estuve una semana en georgia tuve chance de conocer dos ciudades en georgia conocí tibilisi que es la capital y un pueblo que está más al norte que se llama casbegui me tocó casbegui era como este paraíso nevado en el final del invierno principios de la primavera donde si era barato pero no es como que con 25 centavos habrás un hotel o sea era digamos era 50 centavos por ejemplo no y habrías un Airbnb en un hotel o sea era como o sea relajamos un chingo pero este pero me tocó ver o sea trataba yo de encontrar un paralelo entre a qué se parece tibilisi que es la capital con otras ciudades y como que no terminaba de atinar no me sabía una ciudad de latinoamérica no me sabía una ciudad de europa tenía como una vibra propia y era así como había edificios altos había una zona antigua se come increíble y había era como complicado de describir y de pronto estas cosas como precarias que ves en la caricatura de europa del este medio que la sabía pero desde un lugar chistoso y al mismo tiempo había también opulencia así como había de reposar rentamos un coche y el coche que rentamos el güey nos cobró ese juego no 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 card only cash fue como pero si te pago en efectivo estás de acuerdo que me puedo robar a la verga tu coche y no hay pedo confiaban entonces te rentaban un coche solo con efectivo y cuando se lo devolví pasó un señor gigantesco paseando como un perro diminuto y se sube al coche con el perro y dice como office manager señalando al perro y lo trepa al coche y o sea como que fue una interacción muy rara con la renta del coche que ni siquiera había una oficina de renta de coches tú llamabas un teléfono y un cabrón te decía i have jeep i have toyota i have no sé qué era muy raro sabes como que sí un poco con la caricatura pero al mismo tiempo había de repente un pinche palacio gigantesco y había un lugar de cocteles como muy pedo hipster en la condesa pero tenías de repente un restaurante típico de comida no sé qué pedo o sea había era tantas más las capas de complejidad que había en este lugar que dije yo no estoy viendo Sokovia y yo no estoy viendo el lugar de mierda que vi en neurotrip no vi ninguna de las dos sabes ese fue como un poco el europa del este generalizando además porque esto fue georgia un lugar que fue parte de la unión soviética y que está al sur de rusia que no es lo mismo que kazakhstan que no es lo mismo que este ningún otro país como de esa región o sea es tanto más complejo y sin embargo la idea que yo tenía que me vendió hollywood era de este tamaño no era una cajita chiquitita de tres cualidades si lo mismo bueno una una alguna vez leí el efecto que produjo la produjo la película hostel en los hoteles baratos en gría rumania croacia y todos esos lugares cuando sale la película por un lado cae el turismo en esos en ese tipo de hoteles y tuvieron muchos problemas y por otro lado empezó a ver un turismo que buscaba como experiencias extremas yendo a hostels en esas ciudades que son recontra este son ciudades milenarias con una cultura enorme que si pasaron muy mal durante la unión soviética pero que hoy están reconstruidas con dinero de muchos países y que son preciosas y sin embargo hostel una película de terror o sea imagínense el creador de una película de terror en este caso además este el eye rod que no tiene ningún viso de mostrar algo real quiere hacer terror elige ese estereotipo pero para la gente se convierte casi en un documental claro la responsabilidad del artista en eso y en eso es interesante lo que lo que plantea ale la responsabilidad del artista en eso es muy fuerte porque está poniendo la idea de ese lugar y la realidad que es que vos haces una película donde pasa lo que pasa en hostel y haces 100 películas en los que pase lo contrario y te vas a quedar con la imagen de lo que ocurrió en hostel el impacto que tiene la verdad claro fíjate que no les parece no les parece que a nosotros o sea nosotros estamos hablando por más que tengamos diferencia de edades amplias amplias que yo también tengo 41 pero voy a tener el medio para que no se va a la juventud un poco y bueno pero fíjate no te pasa yo solo sigo buscando gente más grande que yo para juntarme porque ya ahora que ya tengo 30 estoy buscando gente 40 y así porque antes yo me contaba con gente de 30 entonces tengo que actualizar mi lista de contactos porque necesito sentirme joven así no les parece que la forma en la que nos vendían estas imágenes y el yo insisto en que el arte que tiene la capacidad de penetrar al público por medio de dos sentidos como es el cine una doble penetración a una doble penetración lo que es mucho más es mucho más poderoso no pero hoy en día nos estamos enfrentando a un mundo en donde ver una pequeña pantalla es cuestión es diario bueno puedes ver clips de algo en en tiktok en instagram todo el día y además llegan de putazo por ejemplo ahorita que estábamos hablando del del cómo teníamos ideas de ciertos lugares por ejemplo yo ahorita no sé si es por mi algoritmo qué chingados pasó pero tengo mucho tiempo que a mi celular llegan imágenes y vídeos de gente robando carteras en españa guau qué y un güey gritando que si ves a uno si ves a uno de rulos si ves a uno de rulos robando este denunciado es impresionante eso vine es que las redes ya no me están dando carajones quiero abrir el hotel con monedas es impresionante la cantidad de vídeos que me llegan diarios de ese pedo tanto que en mi cabeza digo voy a españa guau qué miedo que me roben la pinche cartera guau no cuando no mames en México te la roban en tres segundos pero pero esta construcción que antes estaba a manos de una sola persona o de una sola empresa ahora está en manos de un putero de raza güey entonces cómo estará influyendo eso para las personas más chicas que nosotros debe de estar cabrón claro porque quizá ahí está perdón no dale dale perdón javi no decía que a lo mejor la construcción de esto o sea esos vídeos valdría la pena preguntarnos como quién los está subiendo a lo mejor es gente de españa que está subiendo estos vídeos como diciendo vean la realidad de lo que yo vivo en mi entorno a lo mejor es alguien de fuera que es como vean esto que me tocó ver un segundo digo te puedo decir que a mí hace un par de meses estuve en barcelona fuimos un festival de música éramos seis nos robaron a dos guau o sea por pura estadística te puedo decir y o sea en en años en México no me había pasado lo que me pasó en una semana en barcelona entonces puede que sí ahora estoy viciado porque fue en un festival de música en un contexto específico entonces tampoco puedo generalizar y porque me pasó exactamente entonces también será muy fácil para mí decir es que en barcelona roban todo el tiempo igual y no no o sea igual y fue a mí pero claro este pero sí o sea es es un poco el de dónde viene cuál es la fuente es un poco la pregunta no que también pero que bien lo dices se democratiza esa fuente ahorita pero no voy y sabes que o sea tocando el punto que dice ale donde ahora ya todos estamos haciendo contenido en esta creación de contenido lo que decía vasco tenemos una responsabilidad igual que los que están haciendo cine entonces en muchas cosas la la las situaciones tienen diferentes caras no nada es unidimensional el problema es que a una de esas dimensiones muchas veces es a las que le estamos dando el foco no y pero la diferencia que yo veo entre el contenido que sea democratizado y el cine por ejemplo es que muchas veces ya cuando hay intereses corporativos o intereses nacionales ya la cosa éticamente se pone pues se va más al lado malo y yo ahorita me estaba acordando de algo se acuerdan 2012 y claro como no gana mejor película y gana mejor película pero cambió la narrativa completamente de lo que realmente pasó los los que fueron rehenes en esas situaciones quedaron sorprendidos de cómo pintaron a las diferentes embajadas por ejemplo me acuerdo que a la embajada británica y a la neozelandesa las pintan como que ellos no aceptaban a los refugiados que estaban huyendo de la crisis cuando en realidad ellos fueron los primeros que los aceptaron y ponen a los estadounidenses como planeando el rescate cuando en realidad la mayoría de las ideas y de las contribuciones fueron de la embajada canadiense entonces se distorsiona por completo la narrativa solo para perpetuar este estereotipo de claro tal vez adentro de nosotros los gringos somos de todo un poco pero nosotros hacia el mundo somos buenos por eso lo mandó a la verga pero algo algo es espectacular en eso porque logra un montón de estereotipos habla mal de los ingleses que a los americanos les encanta mostrar a los ingleses como fríos como que se desentienden de la situación como que hacen solo lo que se les exige que tienen que hacer y nada más a los iraníes de vuelta y no es casual el momento los vuelven a mostrar como violentos irracionales que sin duda hubo mucho de violencia irracional en la revolución de los ayatola sin duda que lo hubo pero también había un tipo que era el ya de persia que era un dictador sostenido por eeuu y que era un dictador más liberal en muchas cosas o más occidentalizado pero era un dictador el que estaba entonces es como en todo caso mostrar villanos contra villanos no sólo una parte y te muestra los estados esa es otra construcción esa es otra que cuando lo propuse el tema la tenía y ahora me estaba olvidando hablar como estados unidos muestra y nos lo creemos nos lo creemos porque hasta en las discusiones políticas se pide uy ojalá tuviéramos un fbi ojalá tuviéramos una de la construcción de eeuu para el mundo de que sus instituciones de seguridad son infalibles perfectas el fbi tiene un millón de sherlock holmes la cia tiene un millón de jack richards o sea es todo perfecto y la realidad es que son entidades burocráticas bastante fracasadas con muchos casos sin resolver con muchos problemas con muchos problemas de presupuesto pero sin embargo para el mundo todos quisiéramos un fbi cuando tenemos 15 años y somos a mí el claro el el esa gente del fbi me sabe igual que es que estudió en harvard la siguiente pregunta debería ser cómo carajo entraste ahí o sea porque hay todo un espectro de circunstancias que te pudieron haber llevado a ese lugar mérito inteligencia o dinero o nepotismo que se yo o sea y luego le metes un poquito le rascas un poquito y te das cuenta que financiaron proyectos como stargate donde perdieron millones de dólares ya lo pendejo y no mames si tienes razón es que tienen muchos problemas las agencias en eeuu pero para el mundo te las muestran como perfectas o a su ejército su ejército si hay uno que es malo por ejemplo en en ahora no se me ocurre alguna película donde haya un soldado villano rápidamente es eh ajusticiado por otro soldado es decir la propia institución resuelve nunca es alguien de otro país sí 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 hola muchas de una cosa como como la serie de narcos no que de pronto en y creo que eran en narcos méxico que el personaje de diego luna que era este creo que arellano félix de repente hace contacto con alguien de la cia te dan a entender o sea no te lo dicen explícitamente pero te dan a entender claramente o sea era un gringo con camisa hawaiana en medio de méxico los ochentos pero de la cia a huevo este y un poco te lo venden como esta figura mística que está como por encima del juego no o sea como que él está viendo a los narcos peleándose este lado y el pleito de territorio y él está como echándose un puro y un whisky pensando claro el juego está avanzando así así o sea se convierte como una figura sabía todo de arriba ajá que como que ya calculó los movimientos de todos y es como de ah qué interesante esta cantidad de muertes que hubo ahora como si estuviera como on top of the game todo el tiempo que es no o sea está improvisando tanto como están improvisando esa guerra los quienes están participando de esa guerra de pandillas pero te lo venden o sea y cagado porque aparte es una serie que en teoría es una producción digo no no es no es completamente mexicana la producción pero pues es con actores mexicanos es una narrativa que se consume sobre todo en méxico la serie es en español te habla de un periodo de la historia de méxico o sea ya ni siquiera es una cosa que hollywood le está vendiendo al mundo ya es un cuento que ya también nosotros terminamos de creernos sí de este lado ahora que dices eso sí es cierto huela en la parte está muy me mandaste la chingada la película de francotirador de mark wolver te acuerdo de esa película bueno cuando él llega a la cabaña de que ya se desató todo el la la el el pinche el desmadre que traen contra él le se encuentra un güey que le toca la mano y le dice a tú eres francotirador así solo con tocarle la mano güey y luego le dice y recuerda cuando creas que lo sabes todo todavía no lo sabe como que el güey sabe todo lo que está pasando en eeuu porque fue un güey de guerra de un militar así mamón claro por eso es una verga güey claro sí y la contraposición en general es que las agencias de los otros países son unas ineptas que muchas veces es verdad esa es la parte real pero ellos también tienen un montón de falencia de hecho tienen un récord o sea meten presa gente por la racialización de las cárceles en los eeuu es impresionante la cantidad de cold case que tienen sin resolver es enorme o sea no la influencia horrible que tienen en otros países bueno eso desde ya la sí así totalmente totalmente yo no sé si han leído por ahí digo aprovecho para meter la recomendación pero el libro del complot mongol que es una es una gozadera hubo una película hace unos años que creo que este con dame al cazar con salió por eugenio derbez me parece que salía todavía javier lópez chabelo aparecía en este como ahora sí que no no obvio no como niño evidentemente sino como en su ser factor este no la vi no sé qué tal esté la adaptación pero el libro es muy divertido porque ocurre en la ocurre creo que es en la década de los 50 60 más o menos y se supone que el presidente de eeuu va a visitar méxico y se destapa que hay como una conspiración de que alguien lo va a tratar de matar entonces ponen a un agente de inteligencia de una agencia mexicana a trabajar con alguien de la CIA y a trabajar con alguien de la KGB en conjunto para evitar que suceda el asesinato del presidente pero la gente mexicana en cuestión es un ex revolucionario un señor mal encarado violento borracho que desde su entendimiento como muy pragmático de las cosas se trae de pendejos al de la CIA y al de la KGB como que solo o sea es una cosa bien bonita donde solo desde una desde lo que parecería como una herramienta muy precaria él decide y hace y mueve y tiene que ver todo esto con el barrio chino de la calle de dolores en el centro de la ciudad de méxico donde el güey el mexicano es muy amigo de la gente que lleva este lugar y el tráfico de opio en esa zona y no sé qué pedo es una cosa que o sea debería ser una serie más que una película creo yo porque da para bastante más como se llama javi decirlo el complot mongol el complot mongol es una cosa es aparte bien divertida porque es incorrectísimos este güey se la pasa haciendo pinches chinos no sé qué pinches bla 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 o sea es un señor de la revolución sabes es un güey que no es ese es el perfil pero es muy divertido ver cómo un poco te rompe esta idea de hoy es que la CIA me la pelan hoy es que la KGB me la pelan es bueno está bueno eso está muy bueno lo voy a lo voy a buscar el libro ya estamos cerca de la hora no Bobby sí ya ahí ahí estamos bueno yo les hago una pregunta para como para ir cerrando que estás tomando Javi estoy muy curioso estás tomando de tu mezcal estoy tomando de mi mezcal precisamente sí 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 aparte hasta tengo vasitos de me traje este muy bien ahora nos haces bien la publicidad cuando terminemos un día quiero que vengas a chismecito a hablar de mezcal o sea porque nos gusta llevar gente que se que habla de una cosa pero hablar de algo totalmente distinto así que un día te voy a pedir eso porque no sé nada de mezcal me gusta tomarlo nada más pero necesito instrucción yo lo poquito que sé me lo explicaron en una cata que tuve hace unos meses a propósito de que me volví socio de esta marca de mezcal y qué diversión qué mundo más fascinante el mezcal y yo es ya mi licor de cajón ahí va la cosa rosa no la cosa rosa también ahorita me estoy tomando un mezcal este derechito pero sí la cosa rosa que es otro otro monstruo y maravilloso ahora la pregunta para terminar y yo les doy mi caso hay algún prejuicio o algún cliché construido por la cultura popular que sientan que todavía tienen y que les gustaría confrontarlo para quitárselo yo no tengo duda de cuál es que es Japón o sea yo nunca fui a Japón tengo toda la construcción de esto de el japonés frío que no te habla inglés medio tímido la gente joven que no se reproduce todos leen anime estoy seguro de que hay mucho más que eso pero mi construcción a partir de eeuu y un poco del propio Japón es una que me gustaría contrastar para ver cuánto hay de cierto y cuánto hay que no tienen alguna bobi tenés alguna así eres el único argentino que me cae bien ah que la chica ah odio esa frase odio esa frase es un insulto gente yo sé que lo dicen como halago pero es un insulto o sea gracias por decir sé que viene del corazón o sea pero revisen lo que quiere decir esa frase es horrible si porque se podría traducir perfectamente como qué buena persona eres a pesar de ser argentino es la misma lógica hasta que te conocía vos sabía que todos eran una mierda eso es lo que están diciendo y no lo conocen entonces claro además yo soy un muy soy un muy mal ejemplo aparte hay mucho mejores que yo en serio de verdad pero tenés alguna rob no ahora no no se me ocurre no sale pero estoy seguro que debo de creer en alguna pero todavía no me es evidente uno no sabe está totalmente deconstruido él no no te digo que uno no sabe lo que no sabe entonces claro pero mi ignorancia pues no la no la he identificado si yo sí tengo una wey a ver y siempre y todavía estando ahí la sigo sintiendo cabrón es el que te han vendido a eeuu como como un verdadero lugar de superación wey el sueño americano todavía americano o sea tú pasas a la frontera y no se les pasa pero hasta huele diferente cabrón o sea dices wey qué pedo o sea es tanto lo que me han vendido que lo puedo sentir incluso estando ahí o sea viviéndolo wey lo puedo sentir entonces obviamente yo creo que estoy ahí tres o cuatro meses y voy a decir ay no seas mamón wey es la misma mierda no no mames pero como voy un fin de semana o voy dos días no alcanzo a sentir esta parte de la realidad de un país que es igual que cualquier otro pinche país pero el el este esta esta venta que me han hecho es me he comprado esa idea por ejemplo a mí me pasa similar ahora que lo pienso con canadá a canadá también totalmente en canadá mucha gente la pero pensamos como el paraíso terrenal que es hermoso todo bosques hermosos con osos bebés derechos humanos perfectos medicina gratis me imaginé wey así a la osa con sus hijas si wey como patos y todos imaginamos y hasta el momento a mí no se me ha caído esa idea pero siento que es demasiado perfecto para ser verdad no se te cayó un poco estudiando lo de las monjas este que asesinaban no tanto porque que fue hace mucho tiempo ok ok a mí sí porque pidieron perdón como no pero a mí no tanto porque las cambiaron de dioses no no tanto porque se lo merecían dice bobby no 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 bobby no es horrible eso que estás diciendo no 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 pero a mí si estudiar ese episodio me sorprendió yo no me esperaba eso de canadá a mí sí me me rompió un poco un estereotipo es buen gran caso canadá a vos este javi para ir cerrando yo yo creo que el el caso sí o sea y es uno que como como no no he visitado un solo país del continente africano creo que todavía hay una parte de mi cabeza que también o sea digo te vas a el nivel como más primitivo que tiene que ver con llamarle áfrica a un país no que es como o sea ya el categorizarse un continente entero como si fuera un solo lugar pero incluso habiéndome informado acerca de no solamente las particularidades de diferentes países de áfrica sino como con contacto cercano con gente que lo lo visita seguido y que lo conoce mi mi novia trabaja o sea cada par de meses va a malawi en áfrica y trabaja en diferentes partes de ese país y me ha enseñado fotos y me ha mandado cosas y con todo y lo que ella me ha contado yo no termino de sacudir porque creo que es una cosa que hasta que no lo pise no voy a terminar de de sacudir esa idea una como visión muy generalizada que hollywood me ha vendido de lo que es entre comillas áfrica no o sea así como el filtro sepia de méxico también hay una noción de lo que es ese continente entero para hollywood y las particulares o sea el idioma la cultura la comida la situación de vivienda todo es una sola gran este la infraestructura no yo creo que cuando eso tampoco yo solo solo conozco marruecos o sea no conozco la áfrica subsahariana pero yo creo que si voy y veo una autopista con los peajes y que y no tiene pozo y no está toda rota me voy a sorprender porque es lo que te muestra hollywood las calles rotas y si si está exacto que es como de milagro va a haber luz eléctrica que es como de qué me estás hablando o sea como es un poco como hawai no que te imaginas que toda la raza vive en la orilla del mar y todo es de manera sabes cómo siento que yo no sé si han visto ese mapa de cómo sería cómo es américa el continente desde la perspectiva de los estadounidenses y entonces sale el mapa dice este méxico no al sur de eeuu canadá al norte y más abajo dice méxico central sale brasil y dice méxico del fútbol y así cada yo siento que todos tenemos esa visión una visión similar de de áfrica no entonces te sale el continente dice egipto no acá este marruecos acá este sudáfrica hasta abajo y luego dice áfrica de los gorilas no es que es eso madagascar y así cada cosas genéricas porque pues no si no no entendemos y debe de haber mucha raza que los países que si se han vendido bien por ejemplo egipto hay mucha raza que ni siquiera se da cuenta dónde está güey que lo saca de ahí güey sí claro y que aparte también me imagino que la visión que tenemos de egipto desde hollywood también es una o sea las pirámides la esfinge el tarropa blanca que a la verga ya listo no o sea como que eso es todo lo que hay no debe haber o sea de matices más particulares todo mundo conocemos a alguien raro de carácter pues así los hay en todos los países no o sea como que eso es lo que lo que hollywood rara vez nos vende porque o sea si hay una cosa donde de repente el reducir una visión de un país a una cosa particular puede tener un propósito noble como pienso por ejemplo del caso de esta película simón de este director venezolano que hace esta película un poco para hablar de una situación puntual que vive venezuela bajo el yugo de ese gobierno bajo la dictadura que ahora sí que podríamos alegar que es una caricatura en el sentido de que no nos está mostrando todas las partes que seguramente tiene venezuela que son muy positivas y que son divertidas y demás pero no nos la está vendiendo precisamente porque el punto de la película es denunciar una cosa horrible que está en este momento entonces ahí no podríamos categorizarla como que esta película de solamente es un estereotipo y que no atiende complejidades porque tiene un claro propósito de denuncia desde un lugar no de no está pegando hacia abajo está pegando hacia arriba entonces es un caso muy diferente que el de hollywood que de repente me vende a un continente entero como este gente salvaje no son casos claramente diferentes y creo que ese es es un poco eso el siempre con lo que estemos viendo en una película decir bueno pero quién me lo está contando y para qué nada más es hacer la pregunta si estoy totalmente de acuerdo me encanta como conclusión justamente javi contanos de momento de vender mezcal de qué estás haciendo de qué vas a hacer de este tranquiliza a todos tu público que te fuiste pero seguís haciendo lo mismo nadie se va a dar cuenta por si yo en realidad o sea no estoy en ningún lado eso es un poco mi idea o sea la verdad ya siendo sincero estoy huyendo del se compran colchones tambores estoy escapando mira una construcción que me hiciste vos cada vez que lo escuché cada vez que lo escuché así como alex fernández se apropió de los autobuses del aeropuerto para mí el se compran colchones sos vos boludo o sea cada vez que lo escuchaba te quería mandar un mensaje pero nunca lo llegué a grabar para mandarte pero eras vos para mí eso es lo peor porque uno se vuelve víctima de eso porque entonces todo mundo como saben que me caga me mandan ya lo escuchaste en inglés ya viste este niño que se lo sabe de memoria yo ya lo vi ya lo vi por eso no lo no en realidad un poco este estoy en esta como búsqueda personal de estar en otro nunca nunca había vivido en otro país nunca había salido de la ciudad de méxico en plan de vivienda he viajado mucho afortunadamente pero estoy como con la curiosidad de ver qué se siente vivir en otro lado y en el peor de los casos que no me guste me regresaré y ya está o sea quiero mucho a la ciudad de méxico pero tengo ganas de verla justamente desde otro lugar que la visito como turista y no como un residente ha de ser un lugar divertido desde un desde una cara con un red maravilloso es maravilloso si pero pero o sea un poco estoy como en todos lados medio haciendo base acá pero yendo o sea de voy a méxico otra vez en dos semanas este voy a o sea en realidad voy a estar como de aquí para ella constantemente un poco estoy en este lugar de mi vida al que quería llegar que es el que me permite treparme un avión cada par de semanas y estar en un lugar diferente que eso es desde cualquier lugar puedo abrir netflix y desde cualquier lugar puedo grabar mi no mames esta serie entonces este afortunadamente desde que todo sigue igual todo si lo único o sea lo que sí se convierte en una cosa que o sea cualquier lugar al que voy me llevo por supuesto mi botella de mezcal destreza claro que sí porque no salgo de mi casa sin mi bonito mezcal es un proyecto al que le entré hace unos meses que me asocié con esta marca que ya tiene 10 años cumple este año y pues es un mezcal que me vamos a realmente no sea tampoco mucho de mezcal así como desde la teoría como para contarte que hace un buen mezcal y que hace un mal mezcal creo que es un poco como con la comida o como con el cine que es a mí me gustó y este mezcal a mí me parece espectacular tenemos tres mezcales y dos cremas dulces de mezcal la más famosa que es la cosa rosa que es la crema de mezcal de sabor piñón que este que es una cosa muy maravillosa y que si la quitas es como una espuma se le hace un malteada alcohólica es una cosa maravillosa o sea yo de verdad cada vez que he brincado el charco regreso a méxico y me voy me traigo una botella de mezcal y una botella de la cosa rosa la cosa rosa sí y andamos viendo junto cómo venderla la otra crema de mezcal la otra crema dulce es de avellana y como tratando o sea eso está espectacular también es como una especie de o sea imagina como bailes pero pues llevado al terreno del mezcal no ok y este es de avellana como que no se me ocurrió como y justo mi novia me dio la idea de por qué no así como está la cosa rosa al otro le ponen la bellacota o qué sé yo me encantó el nombre entonces estoy tratando de apropiarme de la bellacota para la crema de avellana que es muy hermoso que ahí andamos pero nada eso en mis perfiles de redes en la página de mezcal destreza en redes lo encuentran en todos lados ahí tiene línea está en amazon está en mercado libre y en varios restaurantes y bar y demás de la ciudad de méxico sobre todo pero de varias partes de méxico ahí también se vende lo más óptimo es comprarlo en línea les llegan un día y ante no sé qué regalar de no sé qué regalar de cumpleaños no sé qué regalar de lo que sea una botellita de un buen mezcal de verdad que eso jamás cae mal les da tema de conversación ahí pueden ver algún vídeo de mí haciendo alguna pendejada con la cosa rosa y se ríen un rato mientras se la toman y qué maravilla de regalo eso perfecto muy bien ahí va me encantó Bobby nosotros hacemos algo más aparte de esto vendemos algo qué onda un montón de cosas tenemos suscripciones en youtube para la gente que nos quiere apoyar o para ahora los que quieran tomar su cursito para aprender a hacer un podcast también estamos en patreon querido alejandro vázquez para que los que nos quieran apoyar no leí no les importe tanto el curso pues esa es otra forma de apoyarnos tiene un chingo de contenido ahí también qué más hacemos tenemos merch no durán tenemos merch en chunchos.mx bolsas tazas sudaderas gorras tangas wey de todo ok ok tangas la ser exclusiva en podimos de al revés sí a ver si va a día las muestra no que creo que va a quedar mejor que si las mostramos nosotros las tangas definitivamente deberíamos mandarle una tanga yo con con este es raro mandarle una tanga pero no sé cómo nos va a estar no sé va a estar como yo creo que sería raro mandársela a cualquier excepto a yo creo que que diversión o sea es un buen regalo y recuerden que tenemos una serie exclusiva en podimos que se llama condenados por la iglesia católica en una producción una coproducción de herejes con sonoro en donde hablamos de 12 personajes históricos que cambiaron el rumbo de las ideas y por eso fueron condenados prácticamente a la hoguera en su mayoría por la hegemónica iglesia católica así que vaya podimos le vamos a dejar el link en donde va a tener 15 días gratis este gratis para que goce esta buena experiencia como no gozaron los personajes no jordano bruno juana de arco bueno si lo gozaron porque los mataron ya post-morte aunque no mataron sí 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 galileo galilei copérnico las condenadas por el aborto y mucha gente más así que suscríbanse a podimos que tienen 15 días gratis es la verdad que está estamos muy orgullosos de ese contenido y nada más no en redes sociales estamos como herejes el podcast vas punto reje consejo punto reje voy punto reje y ya vámonos de aquí porque este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast adiós adiós no ir a misa y escuchar aquí